Aguascalientes siempre ha sido un estado en paz, tranquilo, y yo sé que este día también va a ser una jornada en paz, tranquila. Y pues estoy muy emocionada, pues queremos paz, queremos tranquilidad aquí en Aguascalientes, y yo sé que la gente de Aguascalientes va a responder el día de hoy, y sobre todo decirles que va a ganar la democracia, que van a ganar las ideas, que van a ganar las propuestas, y que Aguascalientes está listo y preparado para tener su primer mujer gobernadora. La verdad es que espero que respeten a los aguascalientes, yo creo que los aguascalientes saben qué hacer, ya tomaron su decisión, y bueno, pues hoy es un día muy importante para Aguascalientes y para México. La verdad es que hice yo una campaña de propuestas, de ideas, de construcción, una campaña en donde sabía que teníamos que dar la propuesta, había muchas niñas y niños escuchando esta campaña, y yo creo que por respeto también a la gente de Aguascalientes y a las nuevas generaciones, pues teníamos que respetar una campaña que fuera pues de ideas y de propuestas. Pues muy en paz, muy tranquilos, ya ahorita pues están sin incidencias, hemos estado muy al pendiente y sin ninguna incidencia hasta el día de hoy. Gracias. Gracias.